Palabras Submarinas Buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Palabras Submarinas Mi nombre es Fabio Macioli y estamos acá en vivo con mi amigo y compañero Martín Alvarez Hola Martín, buenas noches Buenas noches Fabio, buenas noches a todos Noche fría, si las hay Terriblemente fría Y hoy es una de ellas, ¿no? Una de ellas, el pueblo así está muerto El pueblo ha muerto Estamos dando una noticia Último momento El pueblo ha muerto y bueno Se puede ver a Júpiter flotando, a los que les gusta el cielo Hoy está Júpiter espectacular Venía caminando por acá así, medio de la nada Sin cruzarme con nada ni con nadie Y el cielo espectacular, muy, muy, muy bueno Sí, la verdad que se puede apreciar un cielo estrellado muy hermoso Bueno, Fabio, hoy tenemos un programa bastante raro porque hemos tratado de modificar un poco el formato, ¿no? Así que hoy Palabras va a salir distinto a como venía siendo Sí, sí, buscamos No es que le busquemos, quizás se va dando, sino un poco Que vaya mutando El formato, bueno, la forma de realizarse Así que hoy Habíamos visto quizás de hacer otra cosa O sea, siempre sobre la misma La misma esencia del programa, pero bueno De leer unas poesías Iba a venir una chica, quizás venga Vero Fischer Que está invitada, pero se sentía un poco mal Así que, bueno, si no viene Le mandamos un saludo para ella Y bueno, vamos a charlar sobre algún tema Y navegando, sí, como hacemos Sobre algún tema en especial Bueno, hoy a la tarde Empezamos a cerrar algunas cosas Que estuvimos charlando en la semana con Fabio Como para el disparador Y se nos ocurrió algo muy primitivo Algo que tiene que ver con Con creo un comportamiento Algunos dicen que es comportamiento innato Que tiene que ver con algo Que es inherente al ser humano Pero también a otras especies animales Que es el grito El grito como algo muy primario Entonces empezamos a buscar Empezamos a investigar Y parece que hay algunos avances Desde la neurobiología Que dicen que hay Un órgano Que se llama amígdala Que está en la base Del cerebro Y parece ser que esa amígdala Representa un estadio primitivo del cerebro ¿Sí? Es decir Que Esa amígdala Esa amígdala tiene que ver con Las emociones primarias Las emociones primarias Cuando nos enfrentamos Ante Una Determinada situación Funciona esta amígdala Liberando un montón de De hormonas Y liberando un montón de información A distintos centros Del cerebro Y provoca una reacción Que provoca una reacción Casi automática Por eso se dice que es primitiva Porque tiene un circuito Muchísimo más corto Que no va al neocórtex El neocórtex del cerebro Es donde estarían Las emociones más Sí, sí Más avanzadas Más avanzadas El amor Por ejemplo Ese tipo de reacciones Que tiene que ver más Con el ser humano Exacto En cambio acá En la amígdala Lo único que está es Por ejemplo Huida ¿No? Ante el miedo O huida O esconderme Lo más básico Para sobrevivir O sea que tiene Funciones de Supervivencia Esta amígdala Y creo que el grito Puede llegar a ser Una de esas Funciones básicas En los organismos Sí Creo que es bastante Interesante lo que decís Porque Está bueno que Todas esas cosas Que nos van quedando Como resabios Quizás de la parte animal De la parte primitiva ¿No es cierto? Tengan mucho que ver Con Con lo humano Que somos hoy en día ¿No? Porque Si bien hay otra parte Que es evolucionada O más sutil O más Más compleja Dejar de lado Esta otra parte Quizás no nos haga bien Porque también Es algo que 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 está en nosotros ¿No es cierto? Claro Y un poco La búsqueda Esa antigua De buscar las emociones En la parte biológica En las estructuras biológicas ¿No? Y jugueteando Y investigando Y estando Sobre este Sobre este órgano Que se llama Mala amígdala Han descubierto cosas Bastante Bastante interesantes Bastante importantes A nivel Neurobiología Una es esa ¿No? Que es como una reacción primaria Que provoca Reacciones en las cuales Son inconscientes Digamos Porque Se provocan antes De llegar al neocórtex Donde se produce El pensamiento Claro Entonces Son reacciones Como automáticas Sí, sí, sí Y Incluso Cuando el individuo Las tiene Digamos Después se da cuenta De la movida Que hizo ¿No? Y de lo que está pasando Después De la realizada La acción Fue antes Del filtro Del pensamiento ¿No? Exactamente Y por ahí Situarnos Por esos lugares Para el grito Para algo ¿No? Que tiene que ver Con las emociones Porque yo creo Que un grito Tiene que ver Con la emoción ¿No? Sí, sí No se piensa Creo que nace Así automático Como decís vos Y bueno Hay que ver En qué En qué situaciones O en qué ocasiones El grito sale Claro Y pareciera Que sale Por ejemplo En el miedo ¿No? Cuando alguien Está asustado Parece que el grito Surge También surge En el placer Surge En la alegría Es decir Que el grito Nos ha acompañado Primitivamente Durante Durante mucho tiempo Del estadio evolutivo Digamos ¿No? Hasta que bueno Luego evolucionaron Otros centros En el ser humano Actual Moderno Nosotros Digamos En los cuales Se pueden Llegar a Hasta inhibir Este tipo De actividades Pero Me quedé Con eso Interesante Y también Me quedé Con quién La descubrió ¿No? Que ¿Qué fue? También Alguien Hiper desconocido O sea Viste Cuando Hay Hay personas Que no No las escuchaste Nunca Y Y No sé Si Si tiene Sentido Capaz Que Que Nombrar A este Hombre Pero bueno Este hombre Se llamaba Karl Friedrich Burdach Y él La descubrió Estamos Hablando Más o menos De la Alemania De 1776 A 1847 Como nos gusta A nosotros Por allá Atrás ¿No? Este era un Fisiólogo Alemán Médico Bueno Que En sus Investigaciones Sobre Fisiología Se encontró Se tropezó Con esta Estructura En forma De almendra La amígdala Muchos Lo operan La amígdala ¿Cierto? Claro Sacan Algunos He leído algo Sobre neuro Neurociencia Que al sacar Esta Esta amígdala De la base Provoca Reacciones En cuanto A A lo emocional Nulo Digamos Como Que se quedan Las personas Sin emoción En esta Estructura También Se almacenan Los recuerdos Y los hechos Por un lado Los hechos En sí Y por el otro Lado Todo el contexto Del hecho Es decir Como los olores Los olores Son muy primarios Sí Justamente Desde la parte De la medicina Como decís vos Por alguna Patología Por alguna Historia Que han tenido Que estirpar Esto Y luego Se ven Esos comportamientos Así Medios raros Y bueno Estábamos así Con este Alemán Que la descubre Pero Lo más curioso Es que este Este hombre Trabajó con Con Lamarck Que también fue Un biólogo Grosso Que siempre se Antepone A Darwin Porque Le erró Digamos No armó Una buena teoría De la evolución De la evolución Y siempre Lo ponen Como el que Le erró Pero en realidad Claro Pobre loco En realidad Lamarck Fue grosso También Fue muy grosso Un biólogo muy grosso Y Y también Laburó con Johann Wolfgang Goethe Que este es Un personaje Un escritor De la hostia Alemán Filósofo De todo Y Científico También Y Que ha escrito Cosas maravillosas Y Y me los imaginaba ¿No? Laburando juntos Por ahí charlando De algún tema Este Así Profundo ¿No? Que tenía que ver Con Con algunas De estas historias De biología De estructura Función ¿No? Siempre como que Esa vieja biología O como la biología Mira la estructura De algo Y bueno Tiene que tener Determinada función Para algo Tiene que servir O sea Es automático Es automático La estructura Reflejo Y la función Y es así también Como se lo enseñan En las escuelas secundarias En las escuelas Es decir Te enseñan Cómo es la estructura Y qué función tiene Para qué sirve Cómo es la estructura Y para qué sirve ¿No? De esa historia Es una historia lógica ¿No? Sí Pero bueno También Quizás haya alguna otra cosa Ahí dando vuelta Tal vez haya algo Algo así que Que de vuelta Y bueno Entonces de este Johan Wolf Ambonguete Que trabajó ¿No? Con este hombre Que descubrió La amígdala Que decíamos Que es un Grosísimo Grosísimo Escritor Hay millones de párrafos Cosas sueltas No vamos a entrar En leer algo suelto De Gert Porque hay que leer Los libros Y como dice Fabio Son como los discos Uno no puede escuchar Una partecita Una hojita Y ya está Un estribillo Un estribillo Y punto De la obra De todo La intro La intro De un artista La intro De Mozart Entonces Entonces no Entonces nos vamos A ir a un tema Bueno Y ya que estamos Hablando Del grito Hoy vamos a escuchar A Janice Vamos a escuchar A Janice A Janice A Janice A la diosa blanca El blues Una semana de Janice Fue para mí Esta Porque estoy viendo Un documental Que me gustó muchísimo Se los recomiendo En Netflix está Así que bueno Que tengan la oportunidad De verlo Sobre la vida de Janice Hay una película Que se llama Rose O La Rosa O algo así Que siempre me parece Un bodrio Me parece que Nada que ver Con lo que era Janice Claro Y depende de quién la Sí Cómo la Creo que era con Bárbaro Streis Ajá Nunca terminé De verla Y las películas Por ahí No están Qué sé yo He visto películas De los Beatles De los Doors De Luca No Las películas Como que no 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 Porque Está alguien Interpretando El papel Ahí Que por ahí No tiene No capta mucho La esencia Y quizás Sea culpa De los actores No sé No sé Qué es lo que sucede Ahí Pero bueno No han tenido Mucho Claro Mucho éxito O estas historias De mercado Capaz que las tienen Que suavizar un poco Con relación a la vida real O alguna historia También Seguramente Y este documental Es súper interesante Porque Bueno Obviamente que está Janice En un montón De Hablando ella misma Y bueno Están traducidas Letras de las canciones Súper interesante Súper emocionante Y una Mujer Ultrasensible Que podía captar La tristeza De la gente Y poder Canalizarla A través Del blues Y de este Este grito Porque Gritaba mucho Cantando Y te volaba la cabeza Te la vuela Hoy en día Entonces vamos a escuchar A Janice Joplin Vale Tengo Peace Of my heart Perfecto Con las piezas De mi corazón Impresionante Janice En la noche Réguense Come on Come on Didn't I make you feel Like you Are the only man Yeah I didn't I gave you Nearly everything That a woman Possibly can Honey You know I did And each time I tell myself That I Want to think I've had enough And what I'm Gonna show you Baby That a woman Can't be tough I want you to Come on Come on Come on Come on And take it Take another Little piece Of my heart Now baby Break it Take another Little bit Of my heart That's all Yeah 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 Take another Little piece Of my heart Now baby Well you know You got it If it makes you feel Good Oh yes indeed You're out On the streets Looking good And baby Deep down in your heart I guess you know That it ain't right Never, 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 never Heal me when I cry A bit but I cry Over time But each time I tell myself That I Well I can't stand the pain But when you hold me In your arms I say it once again I say come on Come on Come on Come on Yeah Take it Take another Little piece In my heart In my heart Now baby Break it Break another Little bit In my heart Now though Yeah Oh yes Have another Little piece In my heart Now baby Well you know You got it Trying if it Makes you feel good guitar solo ¡Gracias! 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 Con algo acá de Pizarnik que dice Y cuando es de noche siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta Para que no canten ellas los funestos, los dueños del silencio Anillos de poesía Muy lindo Pizarnik es una de las que leemos habitualmente y nos gusta Es muy lindo, ¿no? Pizarnik Y estábamos con el grito, Fabio Sí Y... Estamos con Richard también, aparte del grito, hola Richard ¿Cómo vas? Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Y este grito, ¿no? Que cuando uno empieza a pensar sobre el grito, encuentra infinidad de expresiones, infinidad de cosas que tienen que ver con esto que llamamos grito, ¿no? Sí, porque está claro que la necesidad como ser humano de expresarnos es casi todo No quiero decir todo, pero sí casi todo Cuando uno no se puede expresar de cualquier forma que encuentre adecuada, empieza a enfermarse, ¿no? Porque toda esa emoción que vamos conteniendo nos empieza a enfermar Entonces se hace casi una necesidad implacable de expresarnos O sea, hablando, cantando, lo que sea Y creo que el grito, creo que arranca de lo más... Visceral Sí, más visceral, más primitivo, quizás más guardado que uno tiene, ¿no? Más ahí, sólido, tristezas sólidas que han quedado en nuestro ser, en nuestro alma, con el nombre que le quieran poner Y quizás venga a arrancar todo eso, ¿no? Siga a remover Quizás sea una terapia... De salida De salida Una terapia de salida Algo que uno tiene que sacar de adentro, algo que uno no puede frenar Algo que está Claro que está Y bueno, nada Y cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado decir, bueno, me ganas salir y gritar Por gritar, qué sé yo, al campo, a la calle A la calle, bueno, va a quedar como que... Bueno, está un poco loco, pero... Correr y gritar Vos sabés, Fabio, que de... Correr desnudo y gritar Correr desnudo y gritar, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y después, bueno, ya sabemos lo que viene después, ¿no? Te vas a mover al hospital Sí, sí, sí Acá la historia del grito Pareciera que... El grito está en muchas especies animales Sobre todo los primates, ¿no? Sobre todo los monos Utilizan mucho el grito Y la ciencia desde la biología Siempre, siempre pensó que el único que tenía el poder de la palabra El poder de hablar fue, obviamente, nosotros O sea, el sapiens sapiens, ¿no? Nosotros y nadie más que nosotros Pero desde la década del 80, para este lado Un montón de estudios Confirman, o por lo menos ponen una base bastante sólida De que El lenguaje Apareció mucho antes que Nosotros Es decir, que ya se utilizaba Claro Ya se utilizaba En los estudios con monos Estos gritos, estos grititos Gritos Como para asustar Sí, sí Gritos como para... Gritos de llamada Es decir, por ejemplo Hay un montón de monos Y uno Uno avisa sobre si viene un peligro Y todos reciben ese aviso, digamos Del peligro Si viene desde el aire Si viene desde el suelo Es decir, que Tiene que ver con la comunicación Porque también el gritar solo, ¿no? Es el gritar para otro Claro, sí, sí Gritar solo como que no tiene... Tiene que ver con el sistema Sí, qué sé yo Depende, ¿no? O sea, si lo buscamos como Como una terapia Quizás, sí Ahora, sí Sí, sí Quizás los animales Lo utilicen para Para comunicarse, ¿no? Pero también, por ejemplo Un lobo que aulla Se me ocurrió recién pensar ¿Está aullando para quién? ¿Para alguien? ¿O solamente le...? Como ese lobo dibujado así Que aulla en la luna Digamos, que aulla en la luna Lo hace como algo también Que le sale de adentro Y está en su instinto, ¿no? Hacerlo Claro Todos tienen una Finalidad comunicacional, digamos Algo se está comunicando En esta historia Algo se comunica ¿Qué cosa? Bueno No sé Hoy a la tarde, por ejemplo Charlábamos sobre Algunos movimientos musicales Que tenían que ver con esto Sí Que hoy podemos escuchar O que en una época Fueron muy importantes, ¿no? Como el movimiento punk, por ejemplo Sí Sí, sí que era casi Un grito, ¿no? Música expresada También desde lo más De lo más primitivo, ¿no? Desde lo más Primario Primario, sí Y bueno Fue un movimiento súper importante Y que Y que todavía sigue dando vueltas, ¿no? Porque uno dice Bueno, el punk ya fue No, pero el punk Está ahí Sigue Y Y por ahí lo que Lo que decíamos Es que Llegaron después de De que musicalmente hablando Estaban establecidas Un montón de bandas Un montón de músicos Grosos Grosísimos Sí Mega bandas Eximios músicos Cada uno en su instrumento Y apareció Apareció el punk Con gente Con guitarras desafinadas Mal tocado Pero con esa energía, ¿no? Es decir Que Que tenía algo que decir Y Y parece que lo dijo bien Porque Dieron vuelta a la página Sí Y Y desecharon todo lo anterior, ¿no? Claro Sí, sí Como que Se Mostraron esa parte, ¿no? Que Que bueno Que se ve que es atractiva O que Bueno Tenemos esa parte adentro nuestra Porque Si la gente respondió A los gritos de esta gente De estos músicos Que como decías vos Que no tenían nada que ver Con lo que venía sucediendo En la música Es porque Algo de De valioso Tendrían, ¿no es cierto? Claro Si no, no Nadie le hubiese dado cabida Si ibas a escuchar a un loco Que No, no Sí, sí Gritaba en vez de cantar Y que tocaba mal Es como que fue una expresión Y Sobre todo Que yo siempre veo Esa unión que hay Entre El punk Y el heavy metal, ¿no? Y el heavy metal También siguió con esos sonidos Y hoy por hoy Tenés un montón De De Líneas de metal Donde los sonidos guturales Bien guturales Están Están establecidos Digamos Y se utilizan Y es parte Parte De De la producción artística ¿No? No, por supuesto Creo que Creo que es así Y ya que estamos Le mandamos un saludo A Richard Nos vemos Un saludo A nuestra amiga Leticia Solano Que Que está escuchando Que también ella Es Es fanática del punk Le gusta mucho Y también debe tener Alguna Alguna teoría media elaborada De Al respecto Esta Esta expresión Yo por mi parte También lo Bueno Que nos escriba Que nos tire alguna punta Por mi parte Lo Lo Que al ser algo Así Muy expresivo Muy notado Muy notable Que No es que va a pasar Desapercibido Si escuchas a un loco Gritando Y tocando fuerte Y haciendo ruido Eso Eso que tenían Para decir Tan importante Fueron Absorbidos Rápidamente Si Y que Lo más importante Era Tal vez Muy Muy críptico Gina is a pan rocket Gina is a pan rocket Si 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 O sea Pero Pero con mucha polenta Exactamente Con mucha fuerza Pero bueno Que se yo También puede ser Una de las causas Que haya durado poco El movimiento Poco tiempo No O sea Poco tiempo Y Y creo que Que si ahondamos Más Vamos a encontrar Porque Todas las bandas De la AK del 60 Y de la AK del 70 También Tenían parte De De Mucho grito ¿No? En En Las canciones En lo que Si Totalmente Si Si Creo que el grito En la música Está recontra presente Por más que no sea Punk O Lo más Rock and roll El Funk El funk Funk James Brown Uno de los Pienos del funk Que se lo pasaba Gritando Y Los gritos Los gritos Seppellianos Son gritos casi Sensuales Son gritos muy sensuales Y sexuales Y Y si Hay toda una historia ¿No? En el grito De distintas Características Distintos tipos Yo creo Yo creo que Es una 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 Visión muy Propia ¿No? Los mejores Cantantes Los que Mejores cantantes Me refiero No a la técnica Sino a lo A los que Más supieron Transmitir Su Su música Fueron Los que gritaban O los que Podían conectar La emoción Que tenían dentro Con su voz ¿No? Eso Ahí me Me encantó Porque volvimos A las emociones Y la emoción Primaria Así con Con ese grito No sé Y tenemos algo Para suavizar Esta Esta historia Del grito No sé si para suavizar Pero tenemos A Carcobain Otro Opa Otro grosso En esta En esta técnica Que No es una técnica ¿No? Pero bueno En esta emoción Visceral Que es el grito Creo que Carcobain Es un ejemplo También Ya más Más cercano A nosotros ¿No? Más cercano Sí Y que marcó Una época Porque También La década Del 90 Es una época Distinta Y yo creo Que Que él Fue uno De los que La marcó De su rumbo Y bueno Vino con esta música Llamada Grange Pero así Todo Se lo consideró Punk ¿No? Porque la filosofía Básicamente Es punk Claro Sería como Un new punk ¿No? Sí Un nuevo punk Donde es mucho Más sofisticado Donde vos Escuchás Una guitarra Que nunca Sonó Antes Igual Algo así Exactamente Así que bueno Vamos a escuchar Un tema bastante conocido De Nirvana Vamos a escuchar Ven como eres Que Bueno No le prestas atención Pero la letra Es muy interesante Ven como eres Así Bueno Vamos con Nirvana Ven como eres Vamos a escuchar Gracias por ver el video 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 Y bueno Y no llenarlo de muros de sonido Gracias por ver el video Y que decía que... Y bueno... Y bueno... Y bueno... Dice... Y bueno... Y bueno... Y bueno... que este hombre viajó a Inglaterra a trabajar con ellos fue como una prueba después ellos aceptaron ir a Estados Unidos y hacer una terapia más intensa con esto que es el Primal Scream pero bueno, terminaron mal porque este hombre lo empezó a filmar y qué sé yo, qué sé cuánto y se volvieron pero bueno, así todo John quedó, digamos enganchado con la idea y bueno, de ahí que deriva una banda conocida que es Primal Scream de la banda Inglaterra, muy buena y bueno, toda esta historia sigue desarrollándose una historia con John sí, John, uno también de los referentes de los referentes a nivel artístico que han creo que a nivel global han llevado su palabra y creo que fue bien recibida totalmente y recuerden que los Beatles arrancan a hacer los Beatles con Twist and Shout donde John Lennon prácticamente le agrita la canción ¿no es cierto? claro es la última canción que graban en el disco en su primer disco ya fue que grabaron todo el disco en un día fue una sesión maratónica y el último tema lo graba que es Twist and Shout lo graba en cueros así ya como cerrando la noche el último minuto y pela esa voz que quedó grabada para la historia digamos creo que no hay otra canción grabada sí está buena esa historia de volver a lo primario ¿no? de volver a lo primario y volver al grito porque como charlábamos en un principio se piensa que que el lenguaje aparece hace unos dos millones de años es decir que hace una bocha de tiempo ¿no? que apareció el lenguaje y antes de nuestro lenguaje antes del símbolo está el grito está el grito y los distintos tipos de gritos y y y como dijiste vos bien Fabio como va eso enlazado a las emociones ¿no? después desde un sector de la biología tratar de de vincular estas emociones ¿no? con la amígdola como empezamos con la amígdola como empezamos nosotros nuestra charla pero alguien que tenía la palabra y era grosso era un tal Borges que dedica un poema a otro poeta que se llama Whitman lo titula Candem 1892 que es la referencia al año y el lugar de la muerte de este poeta americano Whitman y dice así el olor del café y de los periódicos el domingo y su tedio la mañana y en la entrevista página de Sabana publicación de versos alegóricos de un colega feliz el hombre viejo está postrado y blanco en su decente habitación de pobre ociosamente mira su cara en el cansado espejo piensa ya sin asombro que esa cara es él la distraída mano toca la turbia barba y la saqueada boca no está lejos el fin su voz declara casi no soy pero mis versos riman la vida y su esplendor yo fui Walt Whitman Jorge Luis Borges que bueno un grande un grande un grande y un grande que tiene que ver con 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 la palabra con esta expresión y a veces también tomado el grito como algo metafórico como algo que se contrapone a lo establecido se habla de gritos de la independencia de gritos de esto de aquello si si está relacionado con con todo ese cuadro famoso también claro que hablamos hoy también no me acuerdo de quien es bueno es uno de los más caros uno de los cuadros que se vendieron es uno de los cuadros batió récords si digamos como que el que no conoce el grito que que lo conozca que lo busque 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 y y que lo mire porque bueno que lo disfrute yo hablaba recién de twist and shout y claro la canción es twist y gritos claro es más más explícito que eso claro hoy a la tarde hablábamos de gritos sagrados no de qué a qué se referirían con esa historia del grito sagrado el himno el himno gritos por todos lados yo me acuerdo de 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 algunas frases que están así en el en el colectivo social que dice no pero ese no canta ese grita y y cosas así por el estilo no si el grito en todas sus partes y y como hablamos de este cuadro que es de edward munch no que lleva ese título y no sé si alguno lo recuerda que es ese tipo así no no sé si todo medio derretido derretido sobre un sobre un puente sobre un puente y atrás un paisaje raro rarísimo eh y y bueno eh hay películas de terror también llamas de grito no creo que sí claro películas de terror este sí y sí ya ya tenemos cerca hablando de películas de terror el viernes 13 se nos viene el que viene el que viene el que viene está cerquita así que bueno tenemos alguna lectura vamos sí lectura sí o algún tema ah no tema bueno vamos a un tema entonces tengo bueno para justo que estábamos hablando de John Lennon tengo el primer tema de este disco de la plastic o no van eh les recomiendo este disco porque no tiene nada que ver con con lo comercial ni con canciones melódicamente digeribles sino con otra historia más más intensa más primitiva vamos con Mother el primer tema que justamente Mother que arranca que arranca este disco todo Gracias. 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 Que estuvo muy poco con él. Tengo algo acá, Fabio, que me gusta. Esto es de Oliverio Girondo. Girondo, un grande, y también le parece hace una, una escritura muy primaria... Muy que tiene que ver con con esta historia que estamos planteando. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se resfriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Buenísimo. Oliverio, genial, ¿no? Para la noche de oriente, así para despertar un poquito. Genial, me gustó mucho. Muy, muy interesante, Martín. Bueno, quería comentarles que ahora, este domingo, el domingo que viene, en el Firulete va a haber un mini Festi, no sé si Festi Rock, pero sí Festi Música. Va a venir Juan Pérez, que es un músico, músico de Buenos Aires, que tiene un padre viviendo acá, así que ya ha venido otras veces y, bueno, va a ser una presentación el domingo, el día de la final del Mundial. Así que a las 6 de la tarde vamos a estar tocando porque yo también los voy a acompañar. Va a estar Richard y Panky también, así que va a haber cuatro artistas, cuatro músicos, cantautores, mostrando sus canciones. Así que aprovecho para comentarlo y que quiera ir a escuchar, escuchar un poco de música de Dorrego. Y, bueno, y este artista de Buenos Aires, que es Juan, que es un grande, y, bueno, nada, puede ir. Va a ser a la gorra, va a haber algo para comer, así, una torta, un café, para pasar una tarde diferente. Una tarde de domingo tranquila y diferente. Y está buena, está buena propuesta para el pueblo escuchar música y escuchar músicos dorrienses, ¿no? Que están tocando, que están creando. Exactamente. Y es interesante esto de hacerlo para ir un domingo, ¿no? Porque le hemos planteado, hemos hecho otras actividades de sábado a la noche y por ahí, bueno, cuesta un poco más porque, bueno, por ahí se hace frío. Ya sabemos cómo somos los dorrienses, que nos cuesta... Mover. Mover, ¿no? Así que, bueno, esto está planteado para un domingo a la tarde. Domingo a la tarde. ¿Vamos con otra de Oliverio? Dale, dale. Esta, mira, es una de las que más me gusta y tiene que ver así con las emociones primarias. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Llorando. Abrir las canillas, las puertas del llanto, empaparme el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Llorando. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar el cumpleaños familiar, llorando. Atravesar el África, llorando. Llorar como un cacuí, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, llorar de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Muy bueno. Muy bueno. Oliverio Girondo. Tremendo. Y me venía a la mente esta historia, ¿no? Más allá del grito, el llanto, ¿no? De cómo esta sociedad nos quitó el llanto a los hombres, ¿no? Diciendo la típica frase, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Nos liquidaron. No se nos permitió, digamos... Expresarlo. Expresarlo o conectarnos con esa emoción, ¿no? Porque siempre uno tiende a querer reprimirse esa emoción. Esa emoción del llanto, ¿no? Sí, sí, y creo que eso es algo muy feo que, bueno, que está puesto también en tela de juicio, ¿no? De esta, como es muy habitual hoy en día, que está bueno, ¿no? Que se ponga un montón de cosas. Sí, por otro lado, uno se va endureciendo, ¿no? Y al ir endureciéndose, cuesta llorar también, ¿no? Cuesta llorar. Sí. Como también uno se va poniendo sensible ante determinadas cosas y ya no cuesta llorar tanto. Sí, yo creo que es un ejercicio que todo hombre debería hacer y no es más macho el que no llora, ni menos macho el que llora. Sí, no sé por qué se le ha atribuido solamente a la mujer la libertad de poder llorar y decirle al hombre que no, que eso no es cosa de hombres. O sea, ¿por qué? Que quizás haya una historia de mostrarse más débil o más que ser sensible no significa ser débil tampoco. Claro, tendríamos que ahondar, creo que en ese tema está bastante interesante. Porque al hombre se le vedó el llanto, ¿no? Ah, sí. Sí. Bien, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo...? Estaba buscando acá la letra, otra letra de acá de John, que es Will Turkin, Pavo Frido. La traducción, que no es de este disco, es de otro. Que también tiene que ver con esto del grito primario. Quería ver, a ver si... Sí, está buena la letra. Le leo un poquito. Dale. Dice, la temperatura elevándose. La fiebre está alta. No puedo ver el futuro. No puedo ver el cielo. Mis pies están tan pesados. Y también mi cabeza. Desearía ser un bebé. Desearía estar muerto. Pavo frío me tiene en prisa. Mi cuerpo me duele. Escalofrío en los huesos. No puedo ver a nadie. Déjame solo. Mis ojos están bien abiertos. No puedo dormir. Una cosa de lo que estoy seguro, es que estoy en un profundo congelamiento. Pavo frío me tiene en prisa. 36 horas rolando en dolor. Rezándole a alguien. Liberame de nuevo. Oh, seré un buen chico. Por favor, hazme bien. Te prometo lo que sea. Sácame de este infierno. Pavo frío me tienen en prisa. Oh, oh, oh. Terrible letra. Terrible letra. Así. Terrible. Y siempre está esa historia de ser un buen chico. Esa historia que uno desde adolescente yo por lo menos ya repudiaba en mi interior. Pero no por lo que representaba básicamente ser un buen chico. Así adoctrinado. Haciendo lo que tiene que hacer. Adoctrinado. Sí. Sí. Con el camino marcado. Claro. No tiene que ver con ser mala persona o ser actuar mal. Simplemente con rechazar eso que está impuesto. Es historia impuesta. Es decir, sí, en los pueblos se ve muchísimo eso, ¿no? De ser buenos chicos y de ser buenos pibes y hacer lo que hay que hacer. Y estudiar lo que hay que estudiar. Y recibirse lo que hay que recibirse y volverse y hacer. Sí, yo creo que tiene que ver con eso de la sociedad, ¿no? De mostrar a la sociedad que en un pueblo se da de que te conocen todo y conocemos a todo. Entonces, tiene que ver quizás. Me acuerdo que me contaban de un bisabuelo mío que los hacía salir a los hijos con escarbadientes en la boca. Haciendo creer a los demás que habían comido carne. Cuando no habían comido carne. Claro, sí, sí. Una historia que tiene que ver más con la sociedad, ¿no? ¿En la ciudad pasará algo así? No sé, no tengo mucha idea de esa historia. No, creo que no. Pero buenos chicos hay en todos lados. Es decir, esos personajes que uno ha detestado desde chico. Y yo particularmente sigo detestando. Hay en todos lados. Hay en todos lados. Pero, ¿por qué esa historia de decir, bueno, yo detesto tal cosa? O sea, detesto que a un tipo le marquen el camino desde que nació hasta que se muera. Y que no se resista nada. Exactamente. Y que no grite. Exacto. Y que no grite. Ni hablar. ¿No? Sí, sí. Ese grito primario, ¿dónde está ese grito primario? ¿Dónde está esa historia de decir, bueno, yo soy esto, estoy acá? O no sé qué carajo soy, pero me estoy buscando. Algún día me encontraré. Sí, sí, sí. O algún día. Totalmente. Ese caos creo que es necesario para poder realizarse en algún momento. Y tiene que ver quizás, ¿no? Bueno, obviamente no soy psicólogo ni nada, pero me interesa y me ha interesado el tema de esta historia con los padres, ¿no? O con el padre, básicamente, ¿no? De hijo, padre, hijo, hijo y padre, donde llega un punto que es necesario, digamos, desencontrarse. No sé cuándo es el momento, cada uno lo tendrá en algún momento, ¿no? Pero creo que es fundamental para luego uno poder realizarse como hombre y, bueno, y volver a encontrar a ese padre, ¿no? Que de hecho estuvo ahí en esos momentos donde era necesario que ocurrieran, digamos, no digo las peleas, pero sí, bueno, Bueno, darte cuenta que él es una persona y vos sos otra y viceversa, ¿no? Bien. Charlie lo dijo muy bien. Charlie dijo, desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Creo que fue clarísimo, clarísimo. Y, bueno, vamos a... ¿Ya cerramos? Cerremos, cerremos, cerremos el Palabras de hoy. Palabras totalmente distinto, mucho más relajado. Estamos acá con muchos libros sobre la mesa, elegimos, miramos, nos tomamos unos mates. Escuchamos algo de música también. Y te acompañamos también, te acompañamos en esta fría noche de Borrego. No sé dónde estás. Sí, no sabemos si hay... O sea, creemos y sentimos que sí, que hay alguien del otro lado. Porque si no, no lo haríamos, ¿no? Al Palabras, sí, bueno. Así que, bueno, para vos que estás ahí, te acompañamos y está bueno que también nos acompañes. Y te mandamos un gran abrazo. Y nos despedimos hasta la semana que viene y nos vamos con un tema. Sí, nos vamos con... Jen Shiorie. Jen Shiorie. De Gori y Necro, de Fan People. Perfecto, Fan People. Nos vemos, abrazos. Abrazos, hasta el jueves que viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Palabras submarinas Un espacio literario para conectar con las palabras Palabras submarinas Todos los jueves, 23 horas Con la conducción de Martín Álvarez y Fabio Macioli Palabras submarinas Palabras submarinas Acá, por Radio Submarina 105.3 Tu frecuencia acuática preferida Public psychology Formábina Palabras submarinas Operaciones No Aperto No Stock Gracias. 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 Gracias.